Cuando supe toda la verdad Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi sed Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el patapú no era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi sed Su aroma Él me dijo que era libre Como el patapú no era libre Como la hoja seca era libre Y yo, yo le creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Señora, señora, ya no voy a escutar de ahora ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Amar no es delito, usted lo sabe bien Señora, señora, ya no voy a escutar de ahora Señora, dése cuenta que él está conmigo A usted no la valora Señora, señora, ya no voy a escutar de ahora Él me mintió y yo le creí Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Margarita, yo le érbano de mí No voy a escutar de mí